Cuando solían multiplicar números de cuatro cifras en forma vertical, también lo podemos multiplicar en forma lineal. ¿De qué manera? Para ello vamos a coger este ejemplo resuelto como modelo. A ver, 1.012 por 1.123. Su resultado es esto, si quieres cortéjalo. Lo que importa es el mecanismo cómo se obtiene cada una de las cifras. Se obtiene la suma de los productos de los números que te va a indicar en las posiciones multineadas acá. ¿Cómo se obtienen las unidades? Multiplicando las unidades 2 por 3. Si este número salida de dos cifras se coloca las unidades, se lleva las decenas. ¿Cómo se obtiene las decenas? Simplemente la multiplicación de los números ubicados en esta posición. 1 por 3 y 2 por 2. Se podría ser una araña pequeña. 1 por 3 es 3 y 2 por 2 es 4. La suma sale 7. Si fuese de dos cifras se coloca unidades y se lleva las decenas. ¿Cómo se obtiene el que sigue? Una araña más grande. Ahí está. Se cogen las tres otras centenas. La multiplicación en asma. Ahí está. Y la intermedia también. 0 por 3 es 0. 1 por 2 es 2. Y 1 por 2 es 2. La suma sale 4 creo. La suma de productos. Sabe exactamente 4. Y la de medio es la araña mayor. Se coge todo. Ahí está todo y se multiplican los extremos. 1 por 3 da 3. 1 por 2 da 2. 0 por 2 da 0. Y 1 por 1 sale 1. La suma de ello te debe dar esto. ¿De acuerdo? En algunos casos hay que tomar en cuenta lo que se llevó anteriormente. En algunos casos. Y exactamente sale a casa de 6. Justamente el 6 que está acá. ¿Cómo se obtiene el 3 que está acá? Igual. La araña intermedia te ve izquierda. Ahí está. Izquierda. Si mira. 1, 0, 1. Ahí está. La multiplicación de extremos y de medios. Sumando los productos te sale exactamente el 3. ¿Cómo se obtiene el 1 que está acá? La araña izquierda más chiquita. Ahí está. 1, 0, 1, 1. ¿Y cómo se obtiene la unidad de la izquierda? Simplemente la multiplicación. En este caso de los millares. 1 por 1 da 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a practicar. A ver. Es cuestión de práctica nada más. Otro número. A ver. Es 1, 217 por 2, 452. Ya multiplicando sale esto. Solamente para que tú practiques. A ver. ¿Cómo se obtiene el 4? Multiplicando las unidades. 7 por 2, 14. Pero el 14 es de dos cifras. Se coloca el 4 y se lleva la unidad. Ahí está. ¿Cómo se obtiene el 8? Multiplicando la araña pequeña. Ahí está. 1 por 2, 2. Y 5 por 7, 35. 2 más 35, 37. Más el 1 que lleva el 3, 38. Colocas el 8. y llevas 3. ¿Cómo se obtiene el 0, la araña intermedia derecha? Ahí está. Sería 2 por 2, 4. Ahí está. 4 por 7, 28. Y 1 por 5, 5. Al sumar sale 37. Más el 3 que lleva sería 40. Colocas el 0 y llevas 4. ¿Cómo se obtiene el 8? La araña mayor. La araña mayor. Ahí está la araña mayor. Multiplicamos. 3 por 2 da 6. 2 por 7, 14. Ahí está. 2 por 5, 10. Y 4 por 1, 4. Sumando sale 34. Más el 4 que lleva el 3, sale 38. Colocas el 8 y llevas 3. ¿De acuerdo? Entonces hay una araña chiquita derecha, una intermedia y una mayor. Igual lo ocurre con la izquierda por detrás. ¿Va? Vamos a practicar. A ver. Por acá. 4 por 1 da 4. Coloco el 4, no llevo nada. Ahí está. La araña pequeña. 3 por 1, 3. 2 por 4, 8. Sería la suma 11. Coloco el 1, llevo 1. ¿De acuerdo? Muy bien. La araña intermedia. Sería 2 por 1, 2. 3 por 4, 2. Sería 14. 14 más el 6 sería 20. 20 más el 1 que llevo era 21. Cosas que ahora llevo 2. Llevo 2. Recuerda, llevas 2. Por si acaso, llevas 2. Muy bien. Ahora la araña mayor. 1 por 1 es 1. 4 por 4 es 16. Más el 1 sería 17. 17 más este 4 sería 21. Más el 9 sería 30. Más el 2 sería 32. Ahí está. Llevo 3. Llevo 3. Muy bien. Ahora la araña intermedia izquierda. 1 por 2, 2. Acá sería 2. Sería 14. 14 más 6, 20. Más el 3, 23. Llevo 2. Ahí está. Llevo 2. Ahora la araña chiquita izquierda. 1 por 3, 3. Y 8 sería 11. 11 más 2 sería 13. Va 1. Y acá el extremo sería 1 por 4, 4. Más el 1 que llevaste serían 5. Ahí está. Solamente es cuestión de práctica. Verifícalo y vas a ver.